Miren, miren la calle como está, tremendos pozos, ahí hicieron, levantaron tierra y allá en la otra, donde hay esa arena, ahí hicieron un pozo como para hacer las cloacas, y ahí hay un pozo, no sé si lo vieron ustedes, y yo fui hace dos meses, casi tres, y no vinieron a arreglarlo a la municipalidad. ¿Puede ser el reclamo? Sí, fui a decirle, me dijeron que iban a mandar, pero no mandaron, y voy a volver a ir de nuevo. ¿Esto es un callejón? Me parece, qué sé yo, no sé, es una calle cortada, pero sí viene desde allá de Gaspar Campo, Florencio Sánchez, toda esa calle hacia derecha, Florencio Sánchez, pero allá en mi casa la arreglaron, le pusieron piedra, y no sé, porque acá no la arreglan, por lo menos que le pasen la máquina, para emparejar, no queremos, bueno, si lo pueden poner piedra, mejor, pero... ¿Esto cuando llueve mucho, una ambulancia acá no entra? Sí, no, no va a entrar, no va a entrar, a veces los remises, cuando uno llama, no entran. Es un problema, ¿no? Sí, seguro que es un problema. Si alguien se enferma, sí, allá. ¿Se quedan encajadas a veces algunos autos? Por suerte no, porque la gente misma le va tirando, o tierra, o pasto, o algo para que no se queden. Pero yo digo, yo quisiera poner, ya le digo, ni aunque sea una máquina, emparejar, para que no quede esa agua estancada ahí. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que viven este? Uy, yo acá hace mucho, muchos años. ¿Y este problema? Eso no había. No había. No, no, porque quisieron eso, mire ahí, eso es. Sí, sí. Cada vez que llueve es un drama. Sí, sí. Y ni hablar, menos una sola vez inundó acá en la casa de mi sobrino, pero hace muchos años. Y después, por suerte, no pasó más nada. Pero ya le digo, esto es un río acá. ¿Esto sería Florencio Sánchez? Entre esta calle que es, este, Geliove, creo que es esta. Y mire, y aquella calle que está la asfaltada, Granadero a Caballo. Y estamos a metros de Granadero a Caballo. Esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.